Ven y subamos al monte de Coa, a la casa del Dios de Jacó. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus derechos. Es Dios, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Ven y exaltemos al Señor. Es Dios, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Ven y exaltemos al Señor. Ven y subamos al monte de Coa, a la casa del Dios de Jacó. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus derechos. Es Dios, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Ven y exaltemos al Señor. Ven y exaltemos al Señor. Es Dios, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Ven y exaltemos al Señor. Es Dios, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Ven y exaltemos al Señor. Ven y exaltemos al Señor. Ven y exaltemos al Señor. Gracias.